¡Rompe Cocos! Llega Penchito a casa de su abueli y le dice Abuelita, ¿cuántos dintes te quedan como para comer algo duro? Y su abuelita responde Ya ninguno, hijito Pues que bien, guárdame estas palanquetas de cacahuate Un mesero Digamos señor ¿Este pan es de hierro? Si ¡Quiero uno que sea de hoy! Bueno, vengo a venir Un día dos ovejitas estaban jugando el bumbum Se les fue la pelota muy lejos Y una le dijo a la otra ¡Ve! Y la otra le contestó ¡Ve tú! ¡El que no se ría, pierde! La profesora le dice a Pepito A ver Pepito Si yo digo fui rica, es pasado Pero si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Dice Pepito ¡Exceso de imaginación, profesora! Yo soy hablar muy bien inglés Pregúntame lo que quieras ¿Cómo se dice perro? ¡Dog! ¿Y cómo se dice veterinario? ¡Ay! Está re fácil ¡Dog! 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 ¿Qué hace Pepito con mi madre en la universidad? ¡Pues una cara universitaria! ¡Dog! 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 ¡Dog!